Buenas familia, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hacer una salsa que seguramente conozcas y hayas consumido mucho, pero que a veces es difícil encontrar la receta. Te traigo la receta original de la salsa blanca de crevado. O sea, maravillosa. Lo primero de todo, si no estás suscrito, me encantaría que te suscribieras, porque la mayoría de la gente que ve mis vídeos no está suscrito, así que me gustaría que te suscribieras para recibir todas las recetas que voy haciendo. Vamos a empezar con la rata. Los ingredientes, la cantidad exacta, os la dejo abajo, pero os lo voy diciendo. Es muy sencillito. Vamos a utilizar yogur griego. Dos yogures griegos. Se utiliza griego porque tiene más grasa que el yogur normal. A ver, lo podéis usar normal también, pero bueno. Este es el indicado para las salsas que llevan yogur, porque es el yogur de verdad. Dos cucharadas de mayonesa. Me voy a abrir que no me había abierto. Dos cucharadas de mayonesa. Entonces, como tengo esto, una y dos. Perfecto. Y ahora, ya vamos a echar una cucharadita de ajo molido. Una cucharadita de comino. Ahí, para dentro. Una cucharadita pequeña de curry amarillo. Perfecto. Dos cucharaditas de azúcar. Una pizquita de sal. Un poquito de pimienta negra. Como veis, es súper sencilla. Ahí está. Y ahora, el zumo de medio limón. Esto por aquí. Ahí está. Esto es el zumo. Con cuidado de que no caiga ninguna cucharadita. Perfecto. Lo dejamos aquí. Y ahora, simplemente lo que hay que hacer es dar las vueltas. Ahí, ha caído. Un par de pepitas. Y ahora, simplemente lo que hay que hacer es dar las vueltas. Y ya tenemos la salsa clásica blanca del que va. Es súper sencilla. Habéis visto que ha tardado un minuto. Ingredientes que tenemos todos en casa. Así que nada, si te ha gustado la receta, solo te pido que te suscribas, actives la campanita y nos vemos en una próxima receta. Adiós, familia. Adiós.